Los ciudadanos, hoy, nuestro modo de vida, nuestro mundo, casi llega a su fin. Una entidad conocida como el Antimonitor, atacó la Tierra, intentando destruirla. Afortunadamente, fuimos salvados por los grandes héroes de la Tierra. Hola, Sara. Hola, cariña. Preciosa, de jugar con tu hermano. Algo que nunca se había logrado antes. Que su unidad y fortaleza sean un ejemplo para todos. Me han informado que esta unión fue dirigida por Oliver Queen, de Ciudad Star, conocido como Flecha Verde. Les damos las gracias a esos valientes hombres y mujeres, quienes con gran tenacidad, incansable trabajo y coraje sobresaliente, pusieron sus vidas en la línea por nuestro país y el planeta. Hola, Lois. Clark, necesito que vayas a Metropolis ahora. Son los chicos. ¿Los chicos? Sí, cariño, tus hijos. Mientras que al fragor de la batalla se esperan víctimas, eso no lo vuelve sencillo. Así que es con gran tristeza que debo informarles que Oliver Queen sacrificó su vida por la supervivencia del mundo. Él es conocido por nosotros como el primero de los héroes. Y aunque es una pérdida devastadora, podemos consolarnos sabiendo que él vivió como murió. Con honor, les pido a todos que se unan a mí en un momento de silencio en honor a él. Una nación agradecida le honra, señor Queen, que encuentre finalmente el descanso anhelado. Dios lo bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Buenas noches. Al final, quedó solo una. Una sola y oscura infinitud. Luego esa infinitud encontró liberación. Y finalmente, la oscuridad se rompió, llenándola con vida. Con el multiverso. Tierra dos. Cada existencia multiplicada por la posibilidad. Tierra doce. Y extendida frente a todo el espacio y tiempo en infinita medida. Tierra diecinueve. Las civilizaciones se levantan y caen. Tierra nueve. Y vuelven a alzarse otra vez, extendiéndose por la realidad. Tierra veintiuno. La vida. Un precioso regalo, perseverando frente a cualquier obstáculo. Tierra noventa y seis. Hasta que finalmente, surge la era de los héroes. Tierra prima. Gracias por salvarnos, Oliver. Nos devolviste la esperanza. Yo tengo esperanza. Nunca te olvidaremos.